Hola, buen día o buenas tardes casi. Estoy en un camping en la zona del Cajón del Maipo, Chile. Este está ubicado a 45 kilómetros y voy a armar un videito para que lo conozcan. Es muy bonito, tienen allá este predio de césped, es para que la gente se tire una toalla, tome sol y allá al final una tinaja con baño caliente. Y bueno, ahora tiene una pileta también, ahí me acerco. ¡Suscríbete al canal!